Imagínense, hace unos días un juez dejó en libertad a una persona que tenía armas de alto poder y droga. Y el razonamiento fue de que la droga, pues sí, sí tenía cocaína, pero no se podía demostrar que era para vender porque no se le encontró una balanza. Y que además las armas no pasaban de cinco. Y ahora lo de García Luna, lo que estamos viendo. Que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público. Ahora sí que, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público. Y la hizo después que no hubo tráfico de influencia, que no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Pero fíjense que precisos los jueces, ¿no? Por eso hay que buscar la reforma al Poder Judicial. Que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Y si hay jueces, como los hay, aunque sean pocos rectos, pues si a eso se les propone, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, es muy probable que los jueces buenos sean electos por el pueblo. ¿A los fiscales también? Sí, pero primero lo que es el Poder Judicial, porque esa es una asignatura pendiente. Realmente está podrido el Poder Judicial, y es muy grave. Y sí se puede resolverlo. Sí, se usa el método democrático. Si el pueblo elige. Es lo que se tiene que buscar. Y no es de venganzas ni de odios. Ellos deben de entender que ya cambiaron las cosas. La verdad, nunca debieron permitir la corrupción. Nunca se debió permitir la corrupción. Yo recuerdo de que antes de que le dieran la libertad a Raúl Salinas, ya se sabía que el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, lo iban a liberar. Y le devolvieron todo el dinero. Le devolvieron todo el dinero. Todo esto para los jóvenes, pues, porque si no... Y siempre es lo mismo, invocar el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Puro cuento, pura demagogia. Entonces, ya hace falta una renovación en el Poder Judicial. Pero ahí van las cosas.